Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré ya más Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás No me escucharás Que falta tú me harás Que falta yo me haré Contigo se va el mundo entero Pero hoy tú Y tú te vas Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos Y mis sentimientos Y mis sentimientos Te Valentine ¡Gracias!